Muy buenas a todos, soy Charryman, bienvenidos a mi canal Y estamos con un vídeo que va a ser un poco... Especial No sabría deciros, estamos en el LOL Como veis, no estamos en Pokémon De hecho voy a comprobar que esté grabando bien Llevo mucho tiempo sin grabar LOL Eeeh... Y la verdad es que pregunté que queríais que subiera Y muchos me dijisteis LOL Y hago este vídeo, eeeh... Para hablaros de varias cosas, vale Este vídeo de LOL obviamente se va a subir a mi canal Lo estoy viendo en mi canal Pero va a ser el único vídeo de LOL que va a haber en mi canal Pero tengo un canal de LOL, vale, en el que juego Y si veo que realmente, eeeh... Tiene apoyo y queréis, queréis verlo ¿No? ¿Por qué me he comprado un anillo de Doran? Pues porque soy un yolo Acabo de caer en que llevo anillo de Doran en vez del objeto de support Blavo Charly Bueno, lo que estaba diciendo, tengo un canal de LOL Y si realmente queréis ver LOL y queréis que suba LOL Yo encantado, realmente es, eeeh... Es un juego que... al que le he echado muchas horas Eeeh... Es un juego que he jugado mucho, de hecho Eeeh... yo empecé en Youtube Eeeh... Estando... abriendo un canal de LOL Porque me fui a una gaming house Por jugar a LOL en Pamplona, vale Serious Gaming Y estuve jugando, eeeh... Entonces realmente es un juego al que le he echado muchas horas Y en el que pienso que juego bien Llevo tiempo sin jugar Llevo tiempo troleando un poquito En plan, no troleando Sino no tomándome en serio las partidas, vale Jugando muy para divertirme Pero si queréis que yo vaya subiendo Contenido de LOL Eeeh... yo encantado Yo me divierto mucho jugando a LOL Eeeh... es el... osea Es el único juego al que juego ahora Aparte de Pokémon Porque no me da tiempo a mucho más Eeeh... lo que sí que subir al canal Por ejemplo es Dragon Quest Dragon Quest, eh... conforme salga el... El 8 para DS Lo voy a... Lo voy a subir al canal 100% seguro, vale Eeeh... subiré serie jugándolo Yol... ahí vas a comer, vas a comer, amiga Uy... Vale, me ha tocado support Esto es un arranque Estoy ahora mismo en oro 5 Acabo de terminar la... la... Promoción y... Le ha jugado un poco troll Para qué engañarnos Y me han dejado en oro 5 O sea que... Vale, me sirve Es donde... donde quería llegar Para... para conseguir recompensa Y... Madre mía, en serio Me está esquivando aquí todo Voy a tener que verme... en serio No, amigo Vale, ese está muerto Bueno, uno por uno La verdad es que no... No me apetecía nada jugar support Y me ha tocado jugar support Y encima aquí... Contándoos mi vida Pero eso, entonces si os gusta Si de verdad queréis Pues subiré al canal de LOS Lo dejaré abajo en la descripción Y subiré un par de vídeos a la semana No subiré más, vale No será vídeo diario ni mucho menos Porque ya tengo 3 vídeos diarios En este canal No puedo ponerme a subir Otro vídeo diario en otro, vale Pero sí que es verdad Que lo tengo ahí Que no estaría nada mal Ahí sí que te he dado, eh Llevo casi el mismo farmeo Que mi ADK Ojo Ojo que lo reviento ¡No! Nos tomamos la poti Venga, Tristana Ahí le he dado Algo de daño Lo he hecho Tristana se ha puesto a comer daño ahí De gratis Madre mía Madre mía Madre mía Podría poner el trinket aquí Por si entra el 3 Ahí está Gracias amiga ¡Gracias! Thank you No sé cómo se estará escuchando No sé, nada Vale, ese Skha'Zix Me cago Si le pego el combo a Thresh Lo podemos llegar a matar Incluso Si se lo pego a Jin Lo mato Yo solo lo mato a Jin Si le pego el combo Pero Pero si no se lo consigo pegar Y me engancha el Thresh Me revientan O sea que es bastante arriesgado Yo quería jugar Vayne Que es mi personaje Ya lo he dicho En más de un reparto Y no he podido Me ha tocado el autofill este Que te pone donde quiere Y me ha puesto de support Dios, es que si se expone el Jin A que le pegue QE Si tuviera Flash Podría intentarlo Pero Vale, ahí lo matas Ahí está Doble kill, doble kill Da igual Edward, te llevan la doble No tienes daño Pero te llevarán la doble Y si no con que puse es Sword Vale, vale Bien, bien, bien Chavales Voy a comprarme el objeto de support Antes de nada Que luego se me olvida Eh Fuf Yo creo que me renta Hacerme las potas Pillar un guard de estos Y pillarme las potis Vale, vamos para allá Eh Voy a jugar obviamente Full agresivo Vale, full ofensivo No, aquí support Lo justo, ¿sabes? Voy a ponerle un poquito Más de volumen Un poquito, no mucho Eh Realmente lo tengo Lo tengo como me gusta Tampoco quiero ponerle Mucho más Pero se escucha un poquito Bajo, ¿no? Y como Pokémon Se escucha tri alto Voy a subir un poco de aquí Vale Pues eso, chavales Eh La verdad es que si os mola Eh Subiré un par de vídeos Semanales al Al canal de LOL Y Y ya está Si no os mola Pues no Y ya está Tampoco me voy a poner ahí A A Subir más vídeos aún Si son vídeos que nos molan Y al canal eso Eh Dragon Quest sí que lo voy a subir A este canal Porque lo veo más Del estilo Vamos a decir, ¿no? De Del estilo este Nintendero Eh Pero Dale, dale, dale Me ha tirado Dale Tírate la W Dale Huye, 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 huye Te hace Tírate la W ¿Cómo eres tan mala? Si se te ha reseteado Cuando has matado al Thresh Me han tirado el exhaust a mí Ojo Y me han matado Yo le he tirado el prender al support también O sea, también hay que decirlo ¿Vale? Pero Pensaba que la Tristana iba a poder hacer más ahí Lleva espadón 29 minions No me gusta No me gusta nada jugar support Y menos en estos celos Porque realmente La gente no sabe Cuando entrar Cuando no entrar Cuando tradear Como tradear Y No me gusta No me gusta Está romeando el otro Ahí tonterías Las justas Esto va a mí Vale El Jhin está al 6 Ojo 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 Vamos a volver a poner aquí Vale Han puesto un ward ahí Brand go a P Hombre no Voy a ir a D Si quieres Hola ¿Qué quiere decir Con que vaya a P? Voy a P No sé No entiendo Lo que quieres Vamos a subir al 6 En principio Subimos al 6 Ahí está Es que claro Si me enganchan a mí Me van a reventar No tenemos ward aquí Pero voy a tirar este Y ya está Ahora Vale Está bien A ver Al Jhin Si lo engancho Y le pego el combo Lo reviento Hostia Está al 5 Todavía la Tristana En serio Lol Vale pues Vamos a ver ¿Por qué me ha olido Eso a gan que Vamos a adelantar El Ceres ahí 100% logrado Hacia nivel 6 Lol Y no ha subido Está a un minion De subir Ziggs Se está volviendo A ver Ziggs Y no me gusta Eso significa No pusear las líneas Para nada Vale No ¿Por qué la ulti Básico y ulti No la ulti Directamente A ver También te digo Si le meto el combo A este Si que Venga va Free kill Vale Easy Mierda Pensaba que me iba a tirar El gancho Y digo Ya lo tenemos gratis El liveo Pero no No lo ha tirado Lo va a tirar ahora Cuando se cae el hombre Voy a guardear aquí Voy a tomarme las potis Porque me voy a ir a base Casi ya Y como se recargan Al ir a base Me da exactamente igual Y si el 3 se queda Lo puedo matar Ahí te has flipado Te vale un poco Venga Easy kill Viene el rengar Viene el rengar Viene el rengar Viene el rengar Vale Rengar muerto Jin no Tristana si Bueno vale No pasa nada El kathix va a 3-2 No está mal Ahí hemos Recteado totalmente Al rengar Y voy a hacerme Me hago esto ya Directamente ¿Por qué no? Vale Voy a ir Me voy a hacer Escúchame Que me voy a hacer full AP Después de esto O sea me voy a hacer Las botas de hechicero Y ya me voy a hacer El Luden El gorro No sé No sé Voy aquí a tryhardear Como un campeón Pues lo dicho chavales Dejadme ahí Los comentarios Que os parece Si os mola el LOL Si no os mola Tranquilos Que realmente este canal No quería subir En plan quiero subir Cualquier contenido Si me apetece un día Subir LOL Lo subiré Pero no es la idea Y más teniendo un canal Que es de LOL Vale Buah amigo Vale El Thresh está muerto El Thresh está muerto ¿Por qué nadie viene a por el Thresh? ¿Por qué nadie viene a por el Thresh? Y Thresh muerto Para mí ¿Por qué no habéis venido ninguno? Pues me lo quedo yo Y ya está Y esto sería Debería ser para nosotros Muerto ¡Yuhuu! Vale El Brand Support Carritos Dame esto Que quiero Quiero regeneración de mana Pero ya Si es que He de decir que no juego O sea No tengo maestría Ni tengo nada con Brand No lo juego mucho ¿Vale? O sea No juego support De hecho creo que maestría Como con la tontería No he jugado mucho Voy a ponerme yo a tanquear Porque si no Va a tirar una bomba el Tix Va a matar al Kha'Zix Tristana ahora va Cedeada Está bien A ver si veo al Rengar por ahí La puedo salvar ¡Dio! Voy a morir por tu culpa Vale, no voy a morir Vale, vale Bien, bien, bien Que muera Tristana Está bien Tío, dice Pues si es que ¿Qué haces? Tío, anda ahí Toyolo Tú sola Hombre, voy a morir yo Por la Tristana No es worth O sea Aquí el carrito Es el que pega El carrito Es el que lo pega ¿Sabes? Y tontería Las justas Vamos, ahora que me he hecho la pota Voy a intentar romear El Yasuo también El Yasuo también parece que va bien 4-1 4-2 Kha'Zix 0-1 El Kasadin El Kasadin está un poco jodido Pero es normal En un Kasadin contra Zix Ir un poco jodido al principio Y la Tristana va bien Podría ir mejor Porque la verdad es que le he carrileado un poco Pero Pero no lo he aprovechado tan bien como debería Oh, no, amigo Buah, espérate, espérate 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 Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira 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 Invade Brand Que guapo está este personaje de support Soy super support Espérate, espérate, espérate Hola, Riven No te atreves al uno para uno, que no Oh, lo he fallado Pero eso no O sea, está tomando este personaje Va support, en teoría Support, entre comillas, vale Gracias a todo el equipo Vale, toma, toda la vida para mí Toma, reviéntalo Ahora que estás tuneado, recibe más daño Jhin ha gastado curar y destello Tristán ha muerto Y ojo el Ziggs Ojo el Ziggs, ojo el Ziggs, vamos Vamos Casadin, vamos Casadin, vamos Casadin amigo Oh Cerca, eh Mira lo que le he pegado, chaval No Casadin cagón Ole, ah, vale, sí, sí, casa Ole, en vez de oye, ole Casadin cagón Cagón Venga, chavales Hay que, hay que carrilear esto Venga, brand support, carrilear Ahí realmente lo he hecho mal Me he pegado el flash hacia el matorral Pensando que íbamos a poder matar al Ziggs Pero el Ziggs me ha tirado la bomba O sea, al Ziggs, al Al Rengar, perdón Madre mía, el El Casadin también parece bueno Vamos a ir a top a defender Porque tenemos a 3 en bot Otro que se va a llevar Otra kill que se va a llevar Alguien El medio Podría también haber ido a medio a defenderlo Pero es que me mola Poder hacerme una Riven en 1x1 A ver, el Casadin tiene lag Perdón De verdad Cierto, lo he dicho al principio Además, fallo mío Fallo mío Bueno, ya puedes correr, Riven Ya puedes correr Oh, me ha matado No A un toque No No le da la E Sí le da la E Claro que sí le da la E Dios A un toque ¿Ves? Eso por gastar el flash antes He gastado el flash en morir Ahora lo podría haber esquivado Charlie y yo Vamos a ir a por el Luben Sin corte O sea, quiero hacer mucho, mucho daño Y luego me haré un relay Y luego ya el gorro Estoy aquí maquinando No sé, no sé Pues por cierto Lo que había pensado Para subir al canal del LOL Es subir una serie Ya lo empecé a hacer en la de Insert Coin Pero al final no lo terminé Porque no tenía nada de tiempo para grabar Y aparte no 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 era como ahora, ¿vale? Que saco tiempo para grabar Y me renta Porque tira para adelante Etcétera Sino que era 100% por hobby Y no tenía tiempo Entonces Pues si es un hobby No puedes sacar Tanto tiempo Porque tienes que hacer otras cosas Dios, no pasará nadie por aquí, ¿no? Al Jhin sí que lo deleteo Me faltan 20 para ulti No puedo fliparme tampoco Ante Teso Debería llevar la piedra de visión Debería llevar esas cosas Pero no, no, no 7, 6 5 Ups El Rengar está ahí Vale, uno menos Gracias por cubrirme Pero me muero igual ¿En serio? ¿No ha sido? ¿Ha sido solo del toque de muerte Ignea? LOL Vaya hostia Me he comido la ulti del Ziggs No la he visto bien ¿He matado ya al Rengar? Ah, bueno, bien Mira, arriba están haciendo el destrozo El Yasuo lo está haciendo bien El Kha'Zix decentemente bien Los que son malillos son la Tristana Y el Kasadin Pero bueno Sale ahora otro dragón de agua Que si pillamos ya es GG del todo Aunque bueno Inhibidor Esto es GG, chavales Esto es GG Oh, Yasuo se muere Kha'Zix se muere Kha'Zix se muere Kha'Zix se muere Rengar le va a saltar Dios, ¿por qué no salta Rengar? ¿Dónde está? Dios, no te metas ahí Oh, adiós Kha'Zix Por si había algún tipo de duda Dame, dame mi farmeo rico Vale, adiós Venga Vamos pa' allá, loco Aquí a destrozar Ahora me meto aquí Uso esto Pa' allá Pa' la jungla Tenemos esto gratis Nadie viene Me tiro esto mismo Solo pa' coger maná Sigue sin venir nadie Me meto en jungla enemiga Sin visión Que soy así Me meto por este Lo mato Oh No, no No, tío Ah ¿Qué hace? La Tristana What? ¿Qué ha hecho? Madre mía, tú El Zix va hinchadísimo Sin tos Voy a tener que hacerme a lo mejor Es que no sé No sé ¿Qué hacerme para parar un poco al Zix? El Zix ese tiene mucho daño Si es que si fuera yo a de carry Y tuviéramos un support de verdad Que se hiciera el Aegi Ya está Ya se hace el Solari Y el Zix pierde bastante Y luego Voy a hacerme el azul No llego a defender esto Pero voy a hacerme el azul O sea, el azul ese me pertenece a mí Pero de cabeza Soy el que lo tiene que usar He muerto seis veces con la tontería ¿Vale? Estoy jugando súper Súper yolo A matar y hacer un poco el troll Porque está muy ganada Pero no hagáis esto en casa Vale, no sé por qué no he tirado la Eh, voy a hacerme esto también Ya que estoy Ahí está Y no sé si cubrir al Yasu Puede ser una buena opción Vamos a tirar esto Vale, no vienen por aquí Están en... ¿Por qué están ahí? Voy a cubrir al Yasuo Que es el que está jugando bien Una cosa de support que tenéis que hacer mucho Es supportear al que lo esté haciendo bien No, a ver Vale, me voy de aquí Vaya hostia, chaval ¿Lo habéis visto? ¡Lol! Rengar, te he visto Ven aquí A ver si os puedo enseñar aquí una De mecánicas guays Un brand A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Nah Son unos cagones Que se cagan tanto Ay ¡Lol! ¡Lol! Ahí está La kill pal que tiene que ser ¿Nasor? 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 ¿Puede estar bien Nasor? ¿Puede estar bien Nasor? ¿Y puede estar bien? Yo me quedo cubriéndolo Yo me quedo cubriéndolo Y Ya se ha tilteado el Ziggs Esto está ganado Porque si Ziggs es el único Que está haciendo las cosas bien Y se tiltea Pues Oh, he pillado al que no quería Quería pillar a su colega No a él Esto no voy a poder pillarlo Pero 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 Esto sí Vale Esto Para mí Y nos vamos por aquí Tranquilamente A cubrir un poco al Casadin No quiero que me vean Al Casadin puse, amigo Vale Hay cuatro arriba Solo puede venir el Rengar Hay dos arriba Y dos en medio Me refiero Oh No No He fallado W Qué malo Qué malo ¿Veis chicos? Esto es lo que no tenéis que hacer en casa ¿Vale? Nunca hagáis esto Porque luego vienen los throws Y perdéis las partidas Pero los throws son como la droga Es Siempre se dice No, pero yo controlo Yo sé cuándo throwear Y hacer el yolo Que en mi caso siempre Dios el Ziggs Dios el Ziggs Y llega a dar la Q Oh Ha saltado a la Q El Kha'Zix ¿Qué ha hecho? Lo habéis visto Ha saltado a la Q Del 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 Ziggs LOL LOL ¿Me hago también el rojo? Soy un payaso Bueno, tío Si tú lo dices No pasa nada Es un buen oficio ¿Sabes? 7, 7, 8 Podría ir como 6, 0 O algo así O 2, 0, 10 O 2, 0, 15 A saber Porque realmente son malos No Solo me han matado Todas las veces que me han matado He sido por Yolo Y por intentar darle Kills a Tristanita Dios, es que Alguien va a pasar por aquí Tarde o temprano Vale, buen guard Buen guard, Charlie Buen guard, Charlie Bang 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 Vale Easy Vamos a pillar dos inhibidores Loco A mí A mí A mí ¿Por qué vaquea el Yasu? ¿Por qué ya sea el Baku? Cuidado con el Ziggs Que de una Q Me vuelca Te la meto mucho Pero aguanto menos O sea, el Ziggs De tres autoataques Me mata De tres autoataques No, pero del combo Con ulti y tal De ahí sí Gasadín Ahí está A ver, a ver Hay tensión aquí Ahí está el Ziggs Vale No hay tanta tensión Voy a hacer esto Más que nada Para que no se lo hagan ellos Y yo que sé Voy a vaquear Me termino el gorro Y vamos para allá O sea, las guayas que voy a meter ahora Quiero el... O sea, no sé Yo... Vale, yo voy support ¿Me toca support? Yo voy support Pero... Voy support Porque voy abajo, ¿sabes? Pero yo voy full AP Aquí tonterías las justas No, esto a partir A ver Cuando está en platino alto Algo así Me ha tocado support He jugado... Eh... Threes He jugado cosas así Vale Depende de lo que se jugara Pero he jugado mucho más serio Aquí vamos Porque han maniado Lee Sin Si no me cogía yo a Lee Sin support Y gano partidas Que es lo peor Que con Lee Sin support Me he carrileado bastantes La tristana se va a morir ¡Uh! La ulti esa Ahí está el gato Gatito Ven aquí Gatito Uy, gatito Uy, 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 el gatito Lindo gatito Ven, Riven ¿Tú también quieres venir? Riven va full tanque Chaval, que lleva La titan... ¡Oh! Va full tanque Además de verdad, eh Venga, bien Tristanita Bien Tristanita Bien Tristanita Uy, 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 uy Uf Uf Que va a pegar Que va a pegar el Ziggs ¡Lol! ¡Lol! Solo me ha tirado la ulti Tío Que hostia Voy a maquear Vaya tela Voy a hacerme esto Ya, ya hemos terminado Ya, no sé ni para qué Me lo puedo hacer No puedo hacer Seguro me puedo hacer algo bonito Con esto En plan la vara de penetración Mágica El relay El relay Lo había dicho que me iba a hacer El relay Y no me he hecho el relay Pues mira Si llegara Me hago el relay Adiós Casi muerto también Se acaba de fedear aquí El Jhin Y se va a cargar la partida ¡The comeback! No, hombre, no No creo Sería Tristísimo Que eso fuera el comeback Eh No cae No cae De milagro Pero no cae ¿Por qué? ¿Por qué le da eso? Pues porque sí ¿Por qué no? Y la vida son dos días Tristán asustro De verdad No quiero más No quiero más Con ese dinero Me sobra Me sobra No sé qué hacer ¡Oh! Ahí está el Rengar Rengi Gatito ¿Dónde estás Gatito? ¿Me va a saltar? ¿Me va a saltar? ¿Me va a saltar? No, no me va a saltar No me va a saltar ¿Dónde está el gato? ¡Eh! Está por aquí Está por aquí Está por aquí ¿Y por qué no me sale La marca a mí? ¿Me va a saltar? ¿Me va a saltar? No No me va a saltar Joder, quiero acción Ahí está el Nashor De gratis Como era de esperar Ahora sí que nos van a meter Por aquí Ni de broma Y el Rengar Sigue yéndose Para atrás ¡Qué cagones! No quiero Que os seáis tan cagones Ah, bueno Estaba el Yashu Y cagó Madre mía Vestres ¡Ew! ¡Ay! ¡Ay! La Q que he fallado ¡Ay! La Q que he fallado Ahí está El alma Del 3 Venga Que quiero Guayas ¡Quiero acción! ¿Por qué nadie se atreve A venir contra mí? Soy un simple support ¡Oh! ¡No! ¡He fallado todo! ¡He fallado todo! ¿Ves? Si tenéis que venir Solo por mí Report Vaya mojón de partida En realidad Pero yo creo que ha sido divertido Ahí está el relay Ahora sí, chavales Ahora sí Adiós, Ziggs Adiós, Ziggs ¡Ah! ¡Ya subo! ¡Tofedeado! Corta el back En 1.59 sale esto O sea, tenemos 3 dragones Y 2 son de agua Ahora vamos a tener uno de fuego ¡Guerza! A ver Es que esta partida está muy ganada O sea, si lo estamos haciendo los gilipollas Pues está muy ganada Pero De repente al minuto 35 Tira una ulti El Ziggs Nos hace a los 5 Porque va hiper fedeado Y perdemos Cuidado con eso Cuidado con eso Ok, play serious No Sí, sí, sí Eso me lo conozco yo Eso me lo conozco yo ¡No, no, no! Tristana Tristana Eso es para mí Tristana 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 No te vuelvo a carrilear En la vida Te vuelvo a carrilear Me voy a quedar con tu nombre Para no carrilearte más Report 11-11 va ¿En serio? Mira, mira, mira ¡Adiós! ¡Adiós! ¡El Rengar! Ahí está la Tristana Que se ha cogido el blue Para morirse Podría terminar ¡Oy, oy, 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 la hostia me ha pegado al Ziggs Vale, vale, vale Sobre doble al aire Te pintaron W dobles en el aire ¡No, amigo! ¡No, no, 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 Rengar! ¡No, no, gatito, gatito, gatito! ¡Gato, gato, gato! ¡Gato malo! Tenía todo en CD ¡Ah! Tenía todo en CD ¡Gato malo! Ahora, pégate con los minions Sufre Sufre, gatito malo Vale, vamos a hacernos esto Vamos a hacernos aquí un zonio No pongo ni los trinket ¿Para qué? Si es que... ¡Ah, se muere! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vamos, Quinions! ¡Quinions! ¡Quinions! ¡Futura! ¡Futura! ¡Gol 4! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Yuh! De aquí a Challenger una semana ¡Ah, se muere el Rengar! ¡No! ¡No se muere! Pero GG o el player ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Que... Vale Esta partida ha sido super troll La vais a tener ahí en el canal Para que la disfrutéis Espero que os mole Y ya sabéis Sobre todo el tema ese Dejad likes o comentarios Diciéndome si de verdad os molaría Que empezara a subir este contenido al canal Es un poco más de trabajo Pero... Eh... Lo puedo subir no a este canal Sino al canal... Eh... Al del LOL, ¿vale? Y obviamente teniendo exactamente El mismo número de vídeos En el canal principal Es un extra, ¿vale? Si os apetece Si... Si no queréis Yo es un trabajo menos que hago Y más tiempo libre que tengo A mí me da igual, ¿vale? Pero si os mola el LOL Eh... Si os mola que suba LOL Si queréis partidas Si queréis una serie subiendo a platino Con los personajes que vosotros me digáis Pues... Subo a platino con los personajes Que vosotros me digáis Si queréis una serie Traijardeando Intentando el diamante Pues me lo decís Si queréis una serie probando personajes troll Me lo decís Si queréis... Yo que sé Cualquier cosa que queráis Me la vais diciendo Y ya voy viendo Así que nada, chavales Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Darle a like Compartidlo con todos vuestros colegas Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!